Llegamos hasta Yoyeo para presenciar la nueva funa a las Indomables. Todos los detalles en la siguiente nota. Desde aproximadamente las ocho y media de la tarde, los gritos no paran y cada vez tienen más y más cánticos. Aquí están tratando de perseguir a las personas y los manifestantes no los dejan entrar. Es terrible la situación que están viendo acá, nos gritan millones de cosas. Lo que yo decí no es que todos tenemos derechos, pero todo depende, esto es divertirse, es una diversión. Totalmente en contra de que estén en este territorio. Sí, aquí se maltrató gente, se ultrafó gente, se violó gente. ¡Vamos a la gente! ¡Openo que debe haber derecho de expresión para ambas partes! ¿Qué piensas respecto a todo esto que están haciendo? ¡Una estupidez! ¿Cuál es el escándalo que hay aquí? ¡Es por la gente, por las Indomables! ¡Libertad de presión! ¡Aquí la gente viene entrando! Están gritando intropéreos, están no parando de gritar. ¡El que nos salta el morro! ¡El que nos salta el morro! ¡Aún quedan 10 minutos para llevarla a la función y aún así el escándalo no para! ¡Son cerca de las 10 de la noche y aún sí las manifestaciones acá aún no salen, aún ni siquiera se han presentado! ¡No nos interesa, burguesa! ¡No nos interesa! Algo tiraron que no podemos respirar. No tiraron gas pimienta. No podemos respirar. Pero están tirando gas pimienta acá. ¡No puedo! ¡Lo puedo seguir! ¡Lo puedo seguir! Acaba de pasar una persona que nos tiró gas pimienta y que venía con un electrochoc y le tiró a todos los protestantes. Están 10 minutos para que salgan las Indomables, para que termine su show. Así que ya estamos esperándolas acá afuera, listos y preparados para lo que se venga. En estos momentos están saliendo todos los asistentes. ¡No, no, no! ¡Que suba! ¡Que suba! Disculpen, ¿cómo encontraron la obra? ¡Maravillosa! ¿Cómo se rieron? ¡Macular! ¡Estupendo! ¡Estupendo! ¡Vendría 10 veces más! ¡Fantástica! ¿Y lo pasó bien? ¡Gracias! Cerrando las cortinas de las puertas, todo se está cerrando porque al parecer ya van a salir las Indomables. Las Fuerzas Especiales se están yendo en estos momentos y las Indomables todavía no salen. ¡Es bien, no lo tengo en su mano! ¡Vamos, Nicolando! ¡No lo vamos, Nicolando! Bueno, ahí vemos, ¿no es cierto?, lo que pasó esta semana, este fin de semana en realidad, ¿no es cierto? El cuarto fin de semana que las Indomables se presentaban en Yo Llevo y ahí vemos, por ejemplo, personas que son familiares detenidos desaparecidos, que tienen pancartas, en fin. Pero la persona que hace esto de tirar gaspimienta no es de ninguno de los dos lados. O sea, las personas que estaban ahí fueron capaces de estar unos y otros manifestando cada uno su opinión, digamos, pero tranquilos, ajenos los que llegan a dejar realmente la embarcada. Carabinero hace como un túnel, un pasadizo para el público que está dentro. ¿Pero para qué? Para que ambos grupos queden alejados y no se produzca una... No, es tercera mayor, digamos, que esto no llegue a mayores. Sin embargo, igual sucede. O sea, vemos que en el fondo los manifestantes lo que hacen es estar muy cerca, y lo decía nuestro jefe a través de la oreja, estar muy cerca de la entrada. Y tiene que pasar, la gente que quiere entrar al espectáculo tiene que pasar sí o sí por ahí. Y se encuentran, y ahí es donde digo, chuta, qué gratuito para ellos. Qué gratuito para las personas que escogieron por qué le caerá bien la Patricia Maldonado, por qué no le importa la historia, por qué quiere ir a reírse, por qué comulga tal vez con el pensamiento, la ideología de Patricia Maldonado. Quieren ir a ver el show y qué es necesario que tengan que verse sometidos a toda esa situación. Está bien el derecho a manifestarse, pero no tienen que atacar a las personas, atacar corporalmente me refiero en cuanto a su espacio, a las personas que quieren entrar libremente a ver un show. La idea. Personas de una edad un poco más avanzada. Esto se fue de las manos, porque bien nosotros decimos que siempre Patricia Maldonado de algo adverso trata de sacar provecho, pero yo creo que esto ya se descontroló y no sé. Y que siguen en la misma y siguen provocando también. No, si yo no estoy entendiendo. Sí, obvio. Pero ya llegó un punto que ya la cuestión se está, cada día que pasa es más grave. Lo que dijeron también hay que decir, porque si ponemos todos los datos sobre la mesa y lo que dijeron ellos en su programa de radio, que las mujeres iban a las marchas para ver a los carabineros en uniforme. ¿En serio? Ay, no, eso no lo escuché. A mí me parece súper grave también dónde sacan gas pimienta y eléctrico. O sea, ¿cómo se puede llegar a conseguir algo tan fácilmente? Gracias.